Es el mes más peligroso para el movimiento de mercancías. Ricardo solo se detiene a cargar combustible, porque repunta el atraco en las carreteras. Siempre te roba más lo que es todo lo de vinos, refresco, alto valor, lo que es computadoras, celulares, todo eso. ¿Cómo cuidarse? ¿Cómo cuidarse? Pues no andarse parando de donde quiera, la verdad. Lo más robado en el año son granos y alimentos, productos farmacéuticos y combustible. Pero en la temporada decembrina, esto es lo que más buscan los ladrones. En el fin de año también lo que vemos es mayor robo de artículos básicos, de comida, granos, frijol. Alcohol y electrónicos estadísticamente no representan tanto en la carga, pero lo que sí estamos viendo es que son robos mucho más especializados. Y sí, hay un repunte del 9.5% en el robo de unidades de carga al mes de noviembre. De acuerdo a la Asociación de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, también los accesos a las grandes urbes se vuelven cuevas de lobo para los camiones que transportan la carga. ¿Cuáles son los tramos más peligrosos? Lo que es la México Lechería, México Querétaro. ¿Qué te dicen tus compañeros, qué te cuentan sobre los asaltos? Está muy pesado ya, es puesto muy canijo. Nada más andar con cuidado, precaución. La industria también denuncia que ahora los intentos de extorsión vienen de las policías locales. Las policías estatales y las policías municipales, ahí sí es donde tenemos un foco que atender, porque muchos de los vehículos que van en carreteras federales son desviados hacia caminos vecinales y esos son autoridad que no es una autoridad federal. César Méndez, Fuerza Informativa Azteca.